con oreganito algo bello, atrascate Matías le echaste otro poquito de salseado y añil papá aquí, no da cuenta que show mijo, que show hay buenas unas tostadas de jaiba ¿man deja jaiba? a ver, aquí le vamos a hacer una chipilona una chipilona, ¿ahí se llaman esas? la chipilona bueno, empezamos con la tostadita mayonesa para aquellos amantes de la mayonesa fíjate que a mí no me gustaba la mayonesa y empecé a probarla y vean que buen toque respeto para cada quien pero la neta yo sí les he hecho algo bien aquí mi compa es bien higiénico con todos los poderes ¿dónde estás ubicado mijo? en la entrada de Santa María 2 donde estaba la taquería del habanero antes, ahora Marisco del compadre es Santa María en la entrada de Santa María 2 los traccionamientos es que empezamos primero con la dirección porque luego preguntan en los comentarios ¿dónde está? ¿dónde está? pues una vez para que ya sepan en dónde se sale la ley el número de teléfono es 6421-37-5195 ahí está para cualquier pedido de domicilio sobre la jaiva para el quesito a ver esta me envenena a mí con las frutas de jaiva te lo juro te lo juro y luego aquí tienen un salseado bien perrojo con el salseado cuidado algo bien viejo algo bien el compadre ya no están recortadito ¿esto a qué precio vienes teniendo? esto vale 120 la chipilona la chipilona así es como está el plato así es es doble es doble ah ok es que la neta pues sí sí marca porque pues te comes una pero como que te quedas con ganas de otra te quedas picado como las abritas no te puedes comer solo una dice no así es mico bueno más aquí la verdurita la típica pues que siempre es buen acompañamiento aquí en las jaivas una verdurita chile, tomate, cebolla ratito pepinito algo bello un serranito porque siempre picaste pues no acompañe también algo chido poquito porque no te daña la salida del soldado eso sí chile poquito picante no me lobo fin de semana aquí ahora es todos los días pero cerramos nada más los miércoles los miércoles sí mago es cuando descansa el patrón los miércoles descansamos que mal que chulada cuando esto se mira perrón eso ya salchadito ya algo bello un limonazo ahora un limoncito un toquecito de limon que no debe faltar es doble mi pan esta no es doble no más que chulada es de dos pisos de la vista nace el amor y el clamatito mira vámonos y bien fresco 120 pesitos mira la chipilona de jaiba uy papá el orégano mira el oro verde papá yo pensé que no se podía ver más chingona y mira el oreganito algo bello atrás más que a temátil le echaste otro poquito de salseado porque y añis papá ay mero eso es todo mi pan ahí va marisco es el compadre dónde está mi cama la entrada es santa maría 2 antes taquería el habanero ahora marisco es el compadre mi hijo ahí está ahí está la chipilona mira servicio de domicilio 3421 375195 mira y ahí le estamos alcando a mi compa y como me dieron permiso de meterme hasta la cocina pues mira aquí me va a tocar probarla pero se me antojó esto mira ahí está chingona la clave de diente raza